Cuando no estabas tú, dibújame tu desnudez en pensamientos diminutos. Déjame disfrutar mi lucidez en lo eterno de este minuto. Ahora, que voy perdiendo mi memoria, que se me esfuman los recuerdos, dibuja toda nuestra historia. Ahora, que me atardecen las ideas que en mi mente se hace de noche, recuérdame quién era yo. ¿Quién era yo? Dibuja por favor el aire que respiro. La taza de café de las mañanas, tu ropa de dormir, también la cama, las sabanas, heridas de una noche de pasión. Dibújame el día que nos encontramos, cuando había risas tan lo triste.